Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar acerca de Vanguard y también de un montón de cambios que han implementado en Aram. Pero antes de nada comentaros que Riot ya ha actualizado los requisitos mínimos para poder jugar League of Legends. Y es que básicamente han dejado de ser compatibles League of Legends y Teamfight Tactics con Windows 7, 8 y 8.1. Así que bueno, para poder jugar por ejemplo a LoL, pues no quedará otra que actualizar a Windows 10. Ellos comentan que lo hacen para mantener la estabilidad y el rendimiento de los juegos. Vamos a hablar ahora acerca de Vanguard. Como ya sabéis, hace dos semanas Riot comentaba que tenían que retrasar la implementación de Vanguard. Ya que este lo que estaba dando es errores críticos con el cliente. Y es que parece ser que el propio cliente tampoco quiere Vanguard en League of Legends. Pues bien, mirad lo que ha comentado aquí Riot recientemente. Desde hace algunas versiones os hemos hablado de la llegada de Vanguard. Que por cierto, para quien no lo sepa, se trata de un antitrampas muy polémico. Pero tras las pruebas de diagnóstico en la beta pública, hemos decidido modificar el calendario de implementación. En lugar de contar con un lanzamiento global para todos los servidores a la vez, vamos a implementarlo primero en una sola región con el parche 14.5. Así podremos evaluar el funcionamiento de Vanguard en los servidores normales antes de realizar ajustes, si fuera necesario. Esto lo que quiere decir es que con el parche 14.5 que cae precisamente a día 6 de marzo, Vanguard solamente lo van a sacar en una región. Ahora, la pregunta al millón es, ¿a qué región le ha tocado este experimento? Pues aquí lo tenéis, en este caso le ha tocado a Filipinas. Así que bueno, si alguien de vosotros está jugando ahí y de repente ve que el juego comienza a ir fatal, pues que sepáis que es por culpa de eso. Ya que van a utilizar el servidor de Filipinas como si fuera un experimento. Entonces, si ya no hay más fallos, Vanguard llegaría a todos los servidores del mundo con el parche 14.6 o 7. Que sería bien el 20 de marzo o el día 3 de abril. Tened en cuenta que Riot en un principio tenía pensado sacarlo precisamente ayer. Así que puede ser que se vuelva a retrasar otro mes, ya veremos. Es una pena de que a pesar de que la comunidad se quejó muchísimo de que no implementaran Vanguard, Riot igualmente lo va a hacer, haciendo de esta forma también oídos sordos. Luego dice Riot que escuchan muchísimo a la comunidad. Eso sí, siempre cuando se trate de skins. Ellos utilizan la excusa de que es para detectar de manera mucho más fácil a los hackers. Aunque yo personalmente jugando en el servidor de Europa, como mucho, en más de 8 años jugando en League of Legends, me habré encontrado 5 hackers. Y ya. Por lo menos, por lo que comentó aquí Riot, este sistema no va a ser necesario para Mac. El ecosistema y el sistema operativo de Mac son sustancialmente diferentes, en aspectos que nos hacen adoptar un enfoque distinto de este sistema. Si eso cambiara en el futuro, nosotros lo consideraríamos. Vamos a ver ahora todos los cambios que han implementado en Aram. En mejoras tenemos Ani que le aumentan la potencia del escudo que tiene con la E. A Lissandra le aumentan un 5% el daño infligido. A Nafiri le bajan un 5% el daño recibido, por tanto, aguantará un poco más. Sindra ahora tendrá 15 de velocidad de habilidades. Y a Xerath le aumentan un 3% el daño infligido. Vamos ahora con debilitaciones. A Atrox le quitan un 20% de tenacidad. A Abrías le bajan la cantidad que se cura y también le aumentan el daño recibido. A Gragas le bajan un 5% el daño que hace. A Ailaoi le aumentan el daño que ella recibe y le bajan la curación un 10%. A Rek'Sai le bajan un 20% la curación y tenacidad. A Xivir le aumentan el daño que recibe y le bajan el que ella hace. A Xin Zhao le bajan el daño infligido. Y el daño físico adicional de Soberbia cambia. Antes era de 15 más 2 por nivel de la estatua. Ahora será de 10 más 1 por nivel de la estatua. Parece ser que esto ya lo habían implementado con el parche 14.3. Lo que pasa es que, por un error, no lo habían puesto en las notas del parche. Tened en cuenta que estos cambios en Aram ya han sido implementados. Tened en cuenta que estos cambios en Aram ya han sido implementados.